Mi vida, hoy no te puedes perder o que chisme por MTV USA porque tengo un programa de lujo. Muchos chismes, breques, ñuñuñu, jaladeras de pelos, muchas plumas le te juelas. Porque me voy hasta Azúcar, mi casa, la casa de las más berras. Ahí voy a ver a mi querido, a Lensi, que nos va a contar de toda la reapertura de Azúcar y de muchas sorpresas que tiene. Nada, tú lo único que tienes que hacer es a las 7 sintonizar MTV USA porque con una vista me basta. Pegado, 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 pegado.